No, espere, 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 empecemos a grabar, espere que no hemos empezado a grabar. Es un honor. Para mí usted es una eminencia. Ahora busco en el diccionario qué quiere decir eminencia. Debe ser cardenal o obispo, una cosa de esas. Imagínese un ateo siendo cardenal o siendo obispo. Eso no cuadra. ¿No cuadra? No, no, no te va a cuadrar. Ok. No, pues para mí, para mí, no para usted. Para mí es una eminencia. Ah, bueno. Sí, señor. Bueno, a ver, empecemos a grabar. Muchos años, muchos años. Muchos años con ganas de conocerlo, de verlo, de que me hable. Bueno, espere que no me he puesto la fecha. Hoy es martes 11 de octubre del año 2022. Agerente. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Paisaje? El mar, Santorini y todo eso por allá. Delicioso. ¿Cómo así? El mar y me pones a Italia. Hay esas casitas, la montaña, las casitas así en la montaña, las calles bien estrechas. Ay, me encanta, no sé por qué. Ah, no, yo le pongo calles bien estrechas. Pero, obvio, en Colombia el mar, la parte del mar es muy lindo. ¿No sabe cuál le va a poner? Amalfi en Italia. No, no le va a poner a Santorini, le va a poner a Amalfi. Así en la montaña, las casas, las calles estrechas, esos buses teniendo que pasar uno junto al otro. ¿Se ven los barcos, los veleritos allá en el mar, abajo? Sí, sí, mi lindo, mi lindo. ¿Cómo llama tu papá? Ismael Encinales, fallecido. ¿El mero nombre, Ismael? Ismael. ¿Tu mamá? María Romelia. ¿Entonces Romelia? Sí, Romelia. ¿Vive? Sí, ella vive. ¿Tú vives con quién? Está con mi hijo. Yo vivo con mi mamá y con un hijo. La novia del hijo ahora que está embarazada. Mi mamá, mi hijo, ¿cómo llama? Juan Valentín. Valentín. ¿Y con quién más? La novia de él ahora porque está embarazadita, se puede vivir a la casa. Listo. ¿Y tienes otra hija? Sí, la mayor Ana María Valencia. ¿Tú tienes dos hijos? Tres. El menor vive en Medellín, está estudiando, está haciendo su pregrado. Bueno. ¿Y qué te pasó con el papá de ellos? Pues, él conoció a otra mujer joven y hermosa y se fue y nos dejó. Lo que es la realidad de la vida, ¿no? ¿Mis hijos? ¿Conoció a otra mujer y se fue? Sí. ¿Cómo se llama él? ¿Sin apellido? Juan Carlos. ¿Algo parecido pasó con otro Juan Carlos? ¿Sería ese, en Inglaterra? Ah, ese también era así. Ya ni sé. Bueno. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno, las inseguridades. Eso, las inseguridades. Listo, ¿qué más? El apego. ¿Apegos a quién? Pues, digo que con mi exmarido ya no tengo apego. Nos separamos hace mucho. Pero sufrí mucho, mucho. O sea, fueron años. Sufrí, fueron. Usted misma está diciendo sufrí y fueron. Pero, pasado, sí, pasado. Pero, por ejemplo, yo soy más apegada a mis hijos y yo sé que tienen que volar. Soy apegada a mi madre, a mis hermanos. O sea, yo me aferro mucho y amo mucho a las personas. Y cuando se tienen que ir, sea de este mundo o de físicamente, o que se van o que ya no vamos a hacer más por cualquier cosa, sufro mucho por eso. Listo. Entonces, quitemos el sufrimiento, el apego. No, porque es normal. Eso es lo que une la familia. Una familia sin unión, sin apego, se desbarata. Pero póngale cuidado, Aurelio, que mi hija se fue hace tres años de la casa con su esposo. Bueno, su novio. Y yo sentí que me arrancaron el corazón. ¿Sentí? Cuando. Sí. Sigue en el proceso. Y él viene y se tiene que ir. Yo no le lloro a él porque no quiero hacerlo sentir mal. Pero yo quedo en una cosa, en un ataque. Ah, no, no. Vamos a quitar eso. Está bien la unión, pero ya exagerada tampoco. Sí. Y Juan Valentín es que nunca se ha ido de mi lado, entonces por eso no me ha dado con él. Si no, está bien un abrazo, pero no un abrazo asfixiante, que no deje respirar. Sí. Y que, y otra cosa es que yo manejaba carro. Manejaba. Yo llevaba a los niños al colegio, yo iba y venía, viajaba a un pueblo. Entonces vendió el carro, ¿qué? No lo tengo, pero no lo volví a coger hace muchos años, digamos que hace ocho años. ¿Y lo quiere volver a coger? Sí, porque es que no, ya se fue mi hija en la casa, no dependo de ella. Mi hijo vive conmigo, pero en cualquier momento él puede decir, me voy a vivir con la chica que dejé embarazada. Así es. Dependo mucho de quién me transporte. Y no tengo a nadie más. Entonces yo soy ahí como, y ahí está ese carro, lo cogen todos mis hijos, lo presto y yo no lo cojo. Por eso, pero lo quiere volver a coger. ¿Y cuál es el problema? Sí. Y me voy a ir a vivir eso, que yo me siento ahí y me da miedo. Ah, eso es, miedo a manejar carro. Mire todo lo que habló para decirme que tenía miedo a manejar carro. Miedo a manejar carro. Sí. Pero ¿por qué si antes lo llevo tantos años con ese miedo? Ahora vamos a averiguar qué pasó. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero dejar esa soledad que tengo. Ah, ¿la quiere dejar? No, yo en realidad. Ah, no, si la quiere dejar, yo pensé que la quería quitar, pero si la quiere dejar, dejémosla. Quiero quitarla, quiero quitarla. Pues llevo muchos años sola. Quitar la soledad. Me gustaría tener como una compañía, alguien, porque vivo con mi mamá, tengo la compañía de mi mamá. Mi mamá tiene Alzheimer, se puede decir, porque tuvo microinfartos cerebrales y ella no está en el ahora. Ella está en el pasado y ya, yo la amo, la quiero, la atiendo, es mi mamá, somos cuatro hermanos, pero soy la única que ve por ella. Pero ella en cualquier momento se me va. Eso sí es cierto. Se va a Juan Valentín y yo no voy a quedar sola. Yo no quiero estar sola. Ah, no, le conseguimos ahora. ¿Cómo lo quiere? ¿Alto o bajito? No, yo no sé, pero quiero una persona que me acompañe, me quiera y yo lo quiera. Eso, no más. No sé si es alto, bajito, negro, blanco. Ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos. Sí. ¿Qué más quieres cambiar hoy? No quiero posponer las cosas. Yo soy muy activa y hago las cosas. Me gusta hacerlas. A veces me quedo hasta tarde de la noche hasta que no culmine. Pero si se me presenta otra cosa, dejo eso y empiezo a posponer, a posponer, a... Por escala de valores, es que primero es lo primero, decía mi abuela en Pereira. Segundo es lo segundo. Hay cosas más importantes que otras. Y el día no tiene sino veinticuatro horas. Entonces hay unas cosas que hay que irle alejando. Por si sobra tiempo otro día. Si no sobra, se quedó sin hacer. Mire Dios con todo el tiempo que tiene. Todo el poder que tiene. Y hay cosas que no ha terminado. ¿Y cuánto hace que las empezó? Estamos, dice, en la evolución. Es cierto. Supongamos que termine hoy todas las cosas, todas. ¿Qué se pone a dar mañana? Qué aburrición. Usted mirando por la ventana y cantando mal hombre. Sin nada que hacer. No, no. Sin nada que hacer. Pero tengo cosas en la empresa. Entonces, ay, no se pudo. Pospongo, pospongo. Sí, pero es que en la empresa, a usted ya no es que la motive mucho la empresa. Aurelio, ¿y por qué descubrió usted que no me motiva mucho? Porque hasta tú es. Pues, siempre ha estado. Sí, sí, pero antes eran esposos. Ahora son separados. No. Nosotros nos separamos y yo seguí con la empresa y él. Con el ex esposo. Y entonces estaba la de ahora de él y yo sé que ella tuvo influencia en que yo saliera. Eso es. Entonces ya la empresa no le motiva, no es que allá está la competidora. Sí. A nivel no consciente. Lo más chistoso es que. Lo más chistoso es que se fueron de la ciudad. Entonces ahora ni están ellos ni estoy yo. Todo virtual. Es que ya está. Yo voy de vez en cuando. Hasta yo hago ya la sesión. Yo voy de vez en cuando. Sí, yo voy de vez en cuando, pero también es como por motivar a mi hija porque ella siempre es mami, vamos conmigo. Mami, venga, mami. Y me pide mucho consejo por la experiencia que yo tuve en la empresa. Entonces lo hago más por mi hija. Muy bien. Sí, ahora todo es virtual. Yo quería conocerlo personalmente y darle un abrazo. Ah, no, es que todavía me pide conocer virtualmente y darme el abrazo. Pero no asfixiante, no apretante. Está bien. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más cambio? ¿Hay tristezas? Sí. Listo. Yo hice una lista de cosas y se me quedó. No, pues yo le ayudo a hacerla. Además del miedo a conducir, ¿hay otros miedos? Miedo a tener a una pareja y que se vaya como se fue el papá de mis hijos. Ese miedo. Ni siquiera ha llegado, ya me da miedo. No, entonces no compre televisor. ¿Por qué? Porque en cualquier momento le puede dañar. No maneje carro porque en cualquier momento le puede chocar. No compre un helado porque en cualquier momento se le derrite. Bueno, si usted va a actuar con esa lógica, se queda sin compañero. Ay, sí, sí. Y así me estaba tirando los perros a mí. Imagínese. No, a ver otro miedo distinto. Miedo, otro miedo. Pánico a las suegras. No. Terror a una escasez de hombres. Tampoco. He vivido mucho tiempo sin ellos, pero quiero ahora. Ah, bueno, le conseguimos uno. Hay culpas, remordimientos. Culpas, remordimientos. Pues a veces con mi mamá. Culpas con mi mamá. Te la tengo todo. Porque... Porque... Con ella. Yo, de los cuatro hijos, soy la que más paciencia he tenido. Y de hecho ella ha agredido a dos de mis hermanos. Al otro no porque ni está con él. Nunca está con él. Pero a veces la regaño, a veces me siento y me miro y digo, pues yo no soy la mamá. Pero a veces es como si yo fuera la mamá y a veces la regaño. No, es que usted tiene... Y yo me siento mal. No, es que yo me di cuenta que usted tiene los papeles cambiados. Hace rato y quedó grabado, dijo, es que yo dependo de mi hija. Para no depender de mi hija. Y mencione esa palabra depender. Ah, ok. Mi hija es una matrona. Mi hija es una matrona. Puede ser la matrona, pero es la hija. Sí, pero a veces la veo y le estoy haciendo caso. Y yo a veces me paro y esperen, señorita, que yo soy su mamá. Así es. Así me ha tocado, pero ella es así conmigo. Y con mi mamá, parezco la mamá de ella. Si no, hay que volver a organizar esos valores como son. Sí. Bueno. Sí. ¿Hay rabias, enojos, resentimiento? A veces no. No, pues, yo digo que la única rabia... No, espera, resentimientos. No, yo eso lo olvidé con el papá de mis hijos. Yo lo olvidé. Quizás tenga recuerdos de cuando era pequeña, que siempre mi hermana fue por encima de mí. Entonces a ella le celebraron los 15, a mí no. A ella le compraba el primer brasier, a mí me dieron el de ella usado. A ella me dieron el de ella usado. Y las cosas que ella dejaba, me las daban a mí. Pero no era siempre, porque mi mamá también me daba cosas nuevas. Pero como que siempre fue prioridad mi hermana y no yo. Entonces se me creó... Pero pues uno sabe que eso... Eso son fallas que tenemos los humanos, ¿no? ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Sin apellido? ¿Qué es? Amelia. Amelia, la conoce. Por ella estoy aquí. Muy bien. Sí. Y, pero... Pero yo la amo. Yo la amo. A mi mamá. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Es mi papá hace 23 años. Mi abuela hace mucho, hace... ¿Cómo llama la abuela? Rosa. Rosa Elena. ¿Es la mamá de quién? Hace muchos años muerto. De mi mamá. Digamos que hace 45, 40 años. Ah, sí, sí. Está Luis Oliver, ¿verdad? Luis Oliver, que murió, que lo aplastó una piedra gigante. ¿Y quién es él? Eso fue muy... Un vecino de mi infancia, de mi adolescencia. ¿Mi vecino de infancia? Sí. Y Elber también fue un vecino de infancia. Luis Oliver. De adolescencia. ¿Luis Oliver fue el de la piedra? Luis Oliver. Sí, señor. Uno piensa que eso de las piedras no es que ocurra con frecuencia, pero ocurre. A otra conocida mía, Anita Posada, también le cayó una piedra apurada por Santander cuando iba en el carro. La mató. Sí. A él lo aplastó a los dos de adelante y los de atrás quedaron vivos. Pero... Ocurre. Fue terrible. Bueno. ¿Quién más murió? Elber Sánchez, un amigo de la infancia y adolescencia también. Murió muy joven de un infarto. Infarto. Y él me estaba pretendiendo cuando me separé de mi esposo y él dejó de escribirme. Y cuando dejó de escribirme fue porque había fallecido y yo creí que era que se había desinteresado por lo nuestro. Él vivía en Estados Unidos y yo acá en Colombia. Y me impactó mucho su muerte por eso mismo, ¿no? Porque uno muchas veces juzga, ¿no? Ay, no me volví a llamar, ah, bueno. Seguro no quiere nada, seguro esto, lo otro. Y resulta que había fallecido. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Hago una pausa, un corte en la película. Listo. Bueno, cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande, triste o con miedo, tu papá o la abuela Rosa. Uno. Dos. Tres. Cierra de día o de noche. ¿Con quién estabas? Mi abuela. Estoy con mi abuela. ¿Qué están haciendo? La abuela va a rezar. Invita a los primos que viven en la casa de ella. Va a repetir como lorita oraciones aprendidas de memoria. Pues acompáñala para que le haga el coro. Padre nuestro, que estás en el cielo. Vengan a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos en nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes quedar en la tentación y líbranos de nada. Amén. Hoy vamos a celebrar los misterios gozosos. Santa María, Madre de Dios, nos rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Ahora, mientras repites eso aprendido de memoria, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Amén. Perdí décimo. Y mi papá está muy decepcionado. ¿Por qué? Porque perdí décimo. ¿Estás segura que perdí un año? Sí, por estar haciendo bobadas. No, yo quiero hablar un momento con tu papá, yo quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Ismael, te hago una pregunta. Tu hija perdió un año. Sí, señor. No, te voy a demostrar, Ismael, que no lo perdió. El año tiene 365 días. De esos 365 días, los estudiantes solo van al colegio 10 meses. O sea que esos dos meses de vacaciones no los puedes contar como perdidos. Eso se los dan incluso al que supuestamente ganó el año escolar. No puedes contar las noches, porque en las noches nadie va al colegio. Y resulta que los 365 días tienen 365 noches de 8 horas cada noche. Eso es la tercera parte de un día. Por lo tanto, hay que restar 120 días más, además de los dos meses que ya teníamos. Usted sabe que los estudiantes no tienen que ir en Semana Santa al colegio. Ni el 20 de julio, ni el 7 de agosto, ni otros días feriados. Hay que descontarlos. ¿Cómo va a decir usted que la niña los perdió si no tenía que ir? Resulta que apenas van al colegio 6, 8 horas si acaso. Que tampoco es un día. Conclusión. De esos días que tu hija fue al colegio, no se le quedó ningún conocimiento así pegado. Ninguno. Aprendió cosas. Aprendió a compartir con las amigas, a jugar. Aprendió a socializar. Entonces no vuelva a decir que su hija perdió un año. Eso no es cierto. No lo perdí. Simplemente se demoró un año más para recibir ese cartón de adorno que ya va a poner la pared. Porque eso es el cartón, ¿o no? Tanto que hay gente que tiene más cartones que un tuburio en la casa. Entonces le pide perdón a la hija por haberla hecho sentir mal. Sí. Pídale perdón. ¿Qué más quieres que tu hija te perdone, Ismael? Te hago, mientras tanto, dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Linda. Pues dígaselo. Linda. ¿Y eso? Mi modelo. Eso. ¿Y es una linda inteligente o muy inteligente? Muy inteligente. Pues dígaselo también. ¿Te sientes orgulloso de tu hija? Sí. Dígaselo. ¿Le quieres enviar desde la luz dos abrazos bien poderosos? Sí. Abrácelas. Apapácelas. ¿Qué más le quieres decir hoy a tu hija linda y muy inteligente? ¿Tú qué la conoces? ¿Qué más le acompañas? ¿Qué más le quieres decir hoy a tu hija linda y muy inteligente? Y la mamá. Bien. Entonces yo voy a leer lo que escribí con tu hija a ver en qué le ayudas. Tenía inseguridades. ¿Qué estaba causando eso en tu hija? ¿Qué la inseguridad daba a tu hija? No sé Entonces vamos al punto siguiente Ismael Tenía apegos Yo le explicaba a tu hija que en cierta medida eso es normal y bueno Retírale el exceso Que cuando abrace no apriete demasiado Que no sea intensa, que no esté llamando a preguntar Que no se convierta en un policía Es que ni siquiera los policías llaman a los reos a preguntarles todos los días cómo van Ni un policía hace eso Entonces, es tu hija Ajusta lo que haya que ajustar Retira lo que haya que retirar Sí Listo, entonces regúlala Como decía mi abuelo No la acerques tanto a la vela Que de pronto se queme Pero no la pongas tan lejos Que no reciba la luz Término medio Sí Sí Listo Listo Bueno, tu hija linda Tenía temor a manejar carro Pero ese tenía no ha sido siempre Usted sabe que ella manejaba ¿Qué sucedió? Me asustaron Y cómo fue ese susto, Ismael Juan Carlos O sea, tu yerno Tu yerno Sí Y cómo asustó tu yerno a tu hija Que se iba Que Que se iba a ir Debajo de una mula Ah, pues se puede ir Debajo de un caballo Debajo de un rinoceronte Hay que Que se iba a matar O sea, que se iba a morir Le dijo Oye, y es que tu yerno es adivino Es clarividente Pues Me haces acordar De mi abuelo Que me decía Es mejor ser sabio Y que los demás Piensen que soy tonto Que ser tonto Y dármelas de sabio Pues así está tu yerno Dándolas De adivino De clarividente Dile a tu hija Que le dice así Pues dile a tu hija Que lo perdone Que no le haga caso Pero tampoco le digas Como me decía mi abuelo Que me decía A un bagazo Poco caso No, no, no Dile que no le haga caso A ese divino Que si es tan adivino Que porque no adivina la lotería Él es así No, no, entonces dile a tu hija Eso, él es así No le hagas caso A palabras necias Oídos sordos Y si él le metió Ese miedo a tu hija Sácaselo tú Que eres el papá Sácaselo Y donde estaba ese miedo Coloca la seguridad Confianza Optimismo Positivismo Y mucho de lo mismo Sí Eso sí Que tampoco Pongas a correr Mucho en el carro Eso es para disfrutar Para sentir el aire El sol Saludar a las amigas Cuando vaya Y las amigas Estén caminando Por la acera Banqueta O vereda Para disfrutar Dile que no le pongas A postar carreras Con eso Ni hacer piques ¿Listo, Ismael? Sí, señor Pues el punto siguiente Así En este punto No sé cómo vas a ser Tu hija quiere conseguirse un Oscar Aurelie, ¿por qué un Oscar? Porque ella vio que ese es el que le gusta a las artistas de cine El Oscar Son trabajando, haciendo esas películas A ver si le dan un Oscar Es bueno Es bueno que esté acompañada Pues ve a ver qué va a hacer Qué yerno le va a mandar a su hija linda Sí Y cuando llegue Explícale a tu hija linda Cómo debe hacer Para que no lo rechace Que lo acepte Que le abre el corazón Dale una clasesita así rápida Mientras yo tomo Aquí un brebaje de limón Con cebolla Que es muy bueno Para los bronquios Para respirar bien Para las flemas Yo sufrí De bronquios Pero muy raro Porque me decían Que usted comía cebolla Asma Desde niño Entonces le faltó el limoncito Estoy bien ahora Bueno, eso sí Pues ya está en el campo espiritual Sí, señor Bueno Póngale a su hija de una vez Un genio bien bueno El mejor que encuentre Alegre Sonriente Paciente Tolerante Comprensiva Sexy Romántica Coqueta Póngale un genio mejor Que el que tenía Aladino En una lámpara Porque el genio De la lámpara Aladina Se hizo Pues de Aladino Más que Aladina también Se hizo famoso No, a su hija Póngale una mejor que sí Sonriente Alegre Positiva Optimista Cariñosa Sexy Romántica Sensual Ella todo lo tiene Ah, bueno Entonces ya es cuestión De que Al hombre que llegue Le mira Así rápido Las cualidades Lo valore Le dice Este es Ya lo agarré Tiene muchos Ah, yo ya no me había contado Que tiene muchos Pásame ese chisme Ismael Admiradores Pásame ese chisme Contame lo que tu hija Lo que tu hija No me dijo Sí, hay muchos Admiradores Y entonces ¿Cuál ha sido El inconveniente Para que de todos Los admiradores Escoja el mejor? Se cierra Ah, no, no La tiene que abrir Con una puerta cerrada ¿Cómo van a entrar? No, abrar ese corazón Se cierra mucho Se encierra Con la mamá Se encerraba Porque usted Va a cambiar A su hija hoy Estando encerrada ¿Cómo van a llegar Los enamorados? Los pretendientes Llegan Llegan a la casa No importa Pero El universo Da muchas oportunidades Pero nunca avisa Cuando es la última Que tampoco Se piense Que le van a seguir Enviando Y enviando Y enviando No No sabemos Cuando llegue El último Entonces Cámbiale eso A tu vida Ábrele ese corazón Y a mí me decía ¿Qué soledad? ¿Cuál soledad? Lo que pasa es que Ella se está encerrando Es como una monja De clausura Que no hay hombres En su vida Claro que va a haber Hombres en su vida Esta me tiene A celda Rezando Y pasando Bolitas De la camándula No tiene Que ir con la mamá No tiene Ella no se puede dejar Sí Pero Usted sabe que Hay servicios Así como hay médicos Como hay arquitectos Como hay mecánicos Lo tiene Entonces Ella lo tiene En el día En la noche No Pues tu hija Tampoco puede dejar De dormir en las noches A eso hay que buscarle solución Porque tú tienes cuatro hijos En el día Hasta las cuatro Tiene que estar con la mamá ¿Tiene? No Tiene? No Solo le puedo buscar solución Ella también tiene tres hermanos No le ayudé Ah Sí ve Sí ve Ellos se fueron al otro extremo No No Mándele decir Ni económica No Mándele decir algo A sus hijos Son mis hijos Mándeles un regañito Con amor O si es que tu hija Se va a poner de Mesías Le conseguimos una cruz Eso sí Bien bonita Porque la de Jesús Aunque nadie la conoció Porque no hay cruces En ningún museo Eso parece que fue invento De los primeros cristianos La de tu hija La consiguió bien bonita Decorada No No, no Ella no es Mesías Entonces ayuda A la encontrar una solución Porque ella también Tiene que hacer su vida Romelia se va Entre unos cuantos años Y después ¿Qué hacemos con tu hija? Con esos Treinta y nueve años Que le faltan Bueno Entonces ya A ese punto Te encargas Vamos al siguiente Ella me dijo Que a tu hija Amelia Le celebraban más Que a ella ¿Eso es cierto? Sí ¿Cuántos abrazos Compensatorios Le quieren enviar Desde la luz Para que ella Haya de eso Por cerrado Para compensar Esa falta de cariño Y de atención Que ella Sintió Tenía cariño Tenía atención Cumple el primero de enero Todos dormimos Todos estamos cansados Primero de enero Ahí está Ahí está la explicación Y aquí en Colombia Hay una corraleja Que habla de eso Yo no sé cantar corraleja Pero es más o menos así Ya llegó el uno de enero Entonces ¿Qué hacemos ahí? Ismael ¿Cuántos abrazos Compensatorios Le vas a enviar? Muchos No, no Muchos no Porque no tenemos tiempo Envíale diez Diez bien fuertes Pero que no sean asfixiantes Diez Sí Entonces mientras yo tomo jugo naranja Envíale diez abrazos Bien fuertes 10 10 1 1 1 1 2 ¿Listo? Listo. Inmael, hazle un examen introspectivo a tu hija, emocional, a ver si encuentras qué era la inseguridad que ella menciona. ¿Fracasos? Esa era la inseguridad, fracasos. ¿En qué sentido los fracasos? No terminó la universidad. Ahí, un momento. Jesús terminó la universidad. Cuando no había universidades, entonces, porque había genios. Platón, Sócrates, Séneca, terminaron la universidad. ¿Y dónde? Si eso no existía. O sea que... Esas eran expectativas de los padres que se crearon y ella se quedó con eso y siente que defraudó. Ah, no, no. Hay que quitarle eso a tu hija. O sea, si por el camino tuyo adquirió eso, por el camino tuyo se lo quitas. Steve Jobs, el creador de Apple, la empresa de computadores, solo era bachiller. Steve Jobs no tuvo título universitario, nunca. ¿Cuál? Y llegó a gerenciar una empresa, a ser representante legal y liderar un equipo grande. Y eso me enorgulleció. Entonces, eso vale bastante la autoestima a su hija. Lo más que pueda, hasta el cielo, un poquito más arriba. Y le tiene ese complejo que tenía. Por no tener un cartón. Un cartón que si llueve se moja y se pone amarillo. Ella le pide cartones a los hijos. Ah, no, no, no. Tampoco ir a ese extremo. No. Si los hijos maduran, si los hijos toman conciencia de que eso lo necesitan, porque en realidad es muy útil, que lo hagan pero no por imposición, porque entonces no serían felices. Sí. ¿Cuántos profesionales infelices hay? ¿Cantidad? Muchos. ¿Es que el cartón no es símbolo de felicidad? Para nada. Entonces, retírale eso a tu hija. Que disfrute esos 39 años que le faltan. Ya después de 39, ¿quién le va a pedir cartones? ¿Quién? A un esqueleto en un cementerio. Sí. Cartones, si es que lo van a incinerar, y ahí sí hacen falta muchos cartones, porque hay que reducir toda esa ceniza. A mí me incineraron. Ahí ve, explíquenos a tu hija. Mire lo que queda uno. ¿Polvo? Exacto, pues uno no, en lo que queda ese costal con huesos, porque uno es espíritu y trasciende. Entonces explíquelo a su hija que se preocupe, que procure hacer evolucionar su espíritu. Que ese costal con huesos lo utilice mientras tanto. Yo le dije a mi hija que cuando me fuera, le iba a contar como era yo. Y soy muy feliz. Bueno, Ismael, parece que terminamos. Tu hija quiere saludar a tu suegra. Búscala a ver si está por ahí. Sí. Vicky, saludá a la abuelita. Sí. Mi abuela. Abuela Rosa. Mi abuela Rosa. Abuela Rosa, tu nieta es fea o es linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. ¿La quiere abrazar? Sí. Abrásela. Sí. Tu nieta quiere también saludar a un amiguito de la infancia, a Luis Oliver. ¿La pones en contacto con él? Sí. Vicky, saludá a Oliver. Lucha. Pum de lucha. Alguien, nietas. Tu nieta también quiere saludar a Elber. Vicky, saludá a Elber. Saluda a Elber. Serguí. Entonces, contágiate a esa risa, porque la risa es más contagiosa que el COVID-19. No, es muy gracioso. Que te rías y ni siquiera sepas por qué, pero te da alegría, te da bienestar. Tú rías usted también porque quedó contagiada. Y no han encontrado antídotos todavía para eso. Me están invitando a tomar tinto virtual. ¿Le quieren preguntar algo? ¿Le quieren preguntar algo? A Elber? La hermana gemela tiene algo en los senos y ayer le iban a hacer una biopsia. Quiero saber si él estaba con ella. Sí, 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 sí. Sí. Bueno. Entonces, despídete de Elber para que siga su proceso. Abuela, examina a tu nieta linda e inteligente a ver si hace falta retirar algo más. Paciencia. Entonces, colócale bastante paciencia. Que a partir de hoy tu nieta linda sea un apóstol de la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Paciencia. Y que me perdone. Que te perdone, ¿por qué abuela? Fui muy rígida con mis hijos. Los maltraté, despegué. Amelia la maltraté mucho. A eso estuvo mal hecho. Entonces, sí es bueno que les pida perdón. Que me perdonen. Vicky, ¿la perdonas tú también? Sí. Listo, perdonada. Bueno, abuela Rosa, nos despedimos porque nos tenemos que despedir también de Ismael. Bueno, Ismael, parece que llegó el momento de despertar a tu hija linda e inteligente. Sonriente. Como la serpiente de tierra caliente. Que cuando se ríe se le ven los dientes. Te encargas tú de despertar bien sonriente, bien feliz, bien alegre, bien positiva a tu hija linda. Entonces, despídete de ella y procede a despertarla. Bien sonriente. Como la serpiente de tierra caliente. Bien. Sí, fue. Entonces, ya puedes abrir los ojos y tomar el control de tu mente y de tu cuerpo. Bien feliz, bien sonriente. Ni siquiera sabes por qué te ríes, pero lo disfrutas. ¿Qué te ríes? Hola. Hola. Sentí que dormí hartísimo, ¿no? Más o menos cuántos minutos llevas ahí en ese sillón, cama. Ah, no, sí. Sí, una hora. Bueno, ¿y qué sensación tienes? Pues que me acabo de despertar. Como si hubiera descansado mucho, mucho, mucho. Eso. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las descansadas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras descansadas? Sí. Muy bien. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla. Vale. Hola. Te tengo buenas noticias. Se está llegando la fecha del próximo curso de hipnosis introspectiva presencial en Ciudad de Medellín. Será del 4 al 7 de noviembre. Inscríbete ahora mismo. Aprovecha esta oportunidad. Mira los datos abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! La fecha del próximo curso de hipnosis introspectiva presencial en Ciudad de Medellín. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.